Tuvimos la noticia, el fin de semana la policía tuvo que intervenir para parar 45 fiestas clandestinas. Bien, esto, la verdad que tener una policía para cuidar a los responsables de este tipo, creo que no es fructífero para la sociedad, ¿cierto? Esta gente lo que demuestra, aparte de una gran irresponsabilidad, es una falta de solidaridad con el resto de la sociedad. La propuesta es establecer sanciones mientras dure la pandemia para quienes organizan esta fiesta, pero también para quienes facilitan los inmuebles para la realización de las mismas. Bueno, para los organizadores de 50.000 pesos, para los dueños de los inmuebles o inquilinos donde se realizan estas fiestas de 200.000 pesos.